Pero nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Resulta que por varios motivos distintos y en distintos fines de semana he estado un par de días por Granada y he grabado con unas cositas sueltas. Así que me he dicho, ti tú, móntalo y te llevas a toda esta gente contigo y así ven cositas de Granada. Así que poneros cómodos porque nos vamos a Granada. Granada 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 Gracias por ver el video. 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 Es super calentito que es su función y es muy cómodo y tal y cual. Y nada más chicos, que espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like, compartir en las redes sociales y como no, suscribiros para estar al tanto de todos los videos que voy subiendo por aquí por mi canal. Recordaros que ahora estáis subiendo videos también por Just Get Out, por aquí tenéis el canal, por si queréis echar un ojito y todo esto. Y nada más, nos vemos en el próximo video y hasta entonces, un besito. ¡Chau!